EHS.tv te ofrece la comodidad de comprar en la red durante las 24 horas del día. Si lo has visto por televisión, ahora podrás comprarlo en www.eHS.tv. La nueva manera de comprar. Bienvenidos a todos. Ya saben que en EHS siempre queremos traer innovación, original, inventos. Y en este caso tenemos a Miguel Barahona, que es un placer tenerte aquí. Y nos va a presentar el cortador de verduras. Que, bueno, creo que nos vamos a divertir todos. Una maravilla, seguro. Seguro le va a gustar. Aparte a quien le guste la cocina, esto le va a gustar. Vale, bueno, pues ustedes ya saben, quédense atentos a este fantástico show que nos va a presentar Miguel, que yo les dejo con él. Y Miguel, tú disfruta, que el plato es tuyotero. Venga, vamos para allá. Os voy a enseñar el manejo de la máquina. Ya veréis que es muy sencillo. A comparación de todas las máquinas de cortar verduras, que la gente normalmente siempre se lía a la hora del manejo. Este sistema está pensado para que lo maneje hasta el más torpe. La ventaja que tiene esta máquina, a cualquier máquina que podáis encontrar en el mercado, es que el sistema de cuchilla es automático. No tienes que aprender ni a montar la máquina, ni sacarla, ni ponerla. No tienes ni que mirar para cambiar de posición. Que eso va bien, porque una persona que tiene problemas en la vista no tiene ni que fijarse. Bien, bueno, pues voy a empezar con las cuatro posiciones básicas que tiene la máquina. A veréis, por ejemplo, lo voy a hacer con una patata. Por ejemplo, para que veáis, voy a coger una patatita por aquí. ¿Veis la verdura? La fruta y la verdura. Esto lleva un protector. Que esto lo que te permite es que cuando trabajes con la máquina, nunca tengas el problema ni el miedo de llevarte los dedos con la máquina. ¿Veis? Entonces se coge la verdura y se pincha en el protector. ¿Veis? Luego enseñaré el pelador para que lo podáis ver, que se puede pelar la patata y cualquier tipo de fruta o verdura. Entonces la máquina tiene cuatro posiciones. O sea, tampoco es muy difícil. Ya veis que el manejo siempre es igual. Empujo hacia adentro y giro hacia adelante y vamos cambiando la cuchilla. Bueno, vamos a empezar por la primera posición que tiene la máquina. ¿Veis? El protector siempre lo manejamos así a lo ancho. Siempre tiene que estar a lo ancho. Y suavemente. Esta máquina la ventaja que tiene, por ejemplo, si lo diferenciáis a un cuchillo, es que un cuchillo corta por filo. Estas máquinas cortan por finura. Entonces cuando uno trabaja con la máquina, no tiene que hacer fuerza. Es suave. Simplemente tenéis que hacer siempre el mismo recorrido de arriba hacia abajo. ¿Veis? Bueno, pues vamos a empezar con la primera posición, que lo que hemos cortado ha sido la verdura fina. ¿Veis? La segunda posición, empujo para adentro y giro hacia adelante. Hemos cambiado forma de cortar. Esto ya serían lo que serían las patatas fijas. ¿Veis? Como saben, las patatas bajas ya cortaditas. Y luego tenemos la tercera posición, que serían las rodajas gruesas. Y luego tendríamos la última posición, que serían las patatas fritas. Estos son todos los cortes que tienen todas las máquinas de cortar verduras. Lo que pasa es que tienen el mismo problema. Para hacer todos estos cortes necesitaríamos hacerlo con distintas máquinas. Aquí simplemente con una máquina lo vais a poder hacer todo. Pero bueno, la máquina no solo sirve para cortar patatas. Vamos a cortar una cebolla para que veáis. ¿Veis la cebolla? El inconveniente que tiene... Ay, mirad. Esto de aquí, que se me había olvidado. Enseñaros. Este cachito de aquí, esto se puede aprovechar. No penséis que esto se tira. Esto, este botoncito, lleva un botoncito, el protector, que lo que te va a permitir es que a la hora de cortar la verdura, puedas aprovechar toda la verdura hasta el final. ¿Veis? Así de esa manera, nunca tiramos la verdura. Bueno, vamos a pasar a la cebolla. ¿Veis la cebolla? Con lo que cuesta cortarla con un cuchillo. Aquí la podéis cortar fina si lo queréis para una hamburguesa, o para una pizza, o para una ensalada. Si la queréis gruesa, podéis simplemente ponerla en la posición de cortar grueso. ¿Veis qué fácil? Es muy sencillo. Luego, aparte, lo otro bueno que tiene la máquina, es que no importa el tamaño. Da igual que sea una cebolla, que sea una lechuga, una col, que sea un ajo. A ver, un ajito, un ajito. Vamos a coger un ajo de aquí. ¿Veis? La verdura tan pequeña también la podéis cortar. ¿Veis? Fíjate, ahí tienes que cortar un ajo, una fresa, un champiñón. No importa la medida. Puede ser pequeño, puede ser grande, puede ser duro, puede ser blando. O sea, que no vais a tener el problema de lo que pasa, por ejemplo, con una máquina eléctrica, que la verdura blanda no la pica bien, que la verdura pequeña no la podemos cortar, a no ser que metas mucha cantidad. Fíjate, quieres cortar el ajo fino, y para esas personas que no están acostumbradas a trabajar en la cocina, el hecho de tener que pelar el ajo es muy incómodo. Aquí la ventaja es que la máquina, no la corta. Fijaos que el ajo sale enterito. ¿Veis? De esa manera, vamos, ni te huelen las manos a ajo. Luego le podéis cambiar la forma a la verdura. Mirad, si yo cojo la posición, la máquina, no es como las máquinas eléctricas, cuando uno trabaja con ellas, pues tienes que adaptarte a lo que hace la máquina. Y aquí es la máquina la que se adapta al que la maneja. ¿Veis? Con el cuchillo le damos la forma que queremos que tenga la verdura. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una empanada gallega y quiero que la cebolla no me salga entera, me salga partida, simplemente la marco, le doy la forma y lo paso. ¿Veis? La comparación de un cuchillo, pues es que no te da tiempo ni a llorar. Ya lo tienes picado. ¿Veis? El mismo sistema, si queremos hacer una tortilla de patata, es igual. Cogeríamos la patata, voy a aprovechar el cachito este que teníamos aquí. ¿Veis? La patata saldría entera. Si la pasamos directamente, sale entera. Entonces, si yo quiero hacer una tortilla de patata y quiero que la patata me salga partida, entonces lo que hago es con el cuchillo es darle la forma que quiero que tenga para esa tortilla. ¿Veis? De esta manera. Bueno, cada uno en casa lo hace como quiere, pero le dais la forma y así de esa manera es como si fuéramos cortando así con el cuchillo. Lo que pasa es, claro, con la máquina es mucho más suave, más rápido. No tienes el peligro ni a llevarte los dedos, ni a llevarte las uñas. Fíjate en un momentito, esa patata o esa cebolla, ya la podrías hacer como una tortilla de patata con cebolla, todo bien cortadito, bien mezcladito. Así nos saldría una parte más dura que la otra. Bueno, vamos a empezar. Ahora os voy a enseñar cómo se hacen los tacos. Mira, para hacer los tacos es muy sencillo. Lo voy a hacer con una patata, luego lo haré con un tomate y luego cortaremos la col también para que lo veáis. ¿Veis las patatas? Además, la posición que utilizamos para hacer las patatas fritas es la posición que utilizamos para picar. ¿Veis? Si yo quisiera hacer esto en tacos, tendría que coger con el cuchillo y partirlo así. Entonces, en vez de hacerlo después, lo que hago para ahorrarme el tiempo es marcar la verdura antes, siempre a lo ancho. Entonces, de esta manera, en vez de salir la patata con forma de patata frita, ¿veis? Cuando yo lo marco, lo marco de esta manera para que la patata, cuando yo la pase por la máquina, ya me salga picada en tacos. ¿Veis? Es así de sencillo. Es lo único que tenéis que aprender con la máquina porque el resto lo hace todo ella, ¿veis? Fíjate cómo te sale ya la patata picadita en taquitos. Pues ya simplemente es ir cambiando de fruta o de verdura. Ya veréis. Si lo quiero hacer con un tomate, tomate es indiferente. Es que en la máquina es esta lo bueno que tiene es que no importa cómo sea la verdura. Por ejemplo, con un cuchillo es fácil cortar una patata así fina. Bueno, fácil. Te costaría, ¿no? Pero claro, con un tomate te costaría más todavía. Con la máquina no te importa. Te cuesta lo mismo cortar un tomate que cortar una patata. ¿Veis? Fíjate qué finito lo que costaría hacer esto con un cuchillo. Una verdura muy incómoda a la hora de cortar por lo que mancha. ¿Veis? Fíjate. La remolacha tenéis que cortarla. Podéis cortarla, la queréis cortar para una ensaladita. Podéis cortarlo y ni te mancha. Fíjate la calidad que tiene la cuchilla cuando corta la máquina que puedes cortar una verdura tan incómoda de tan fina como el tomate. Si la quieres más gruesa, simplemente lo regulas, le pones la posición de cortar grueso. Ya la tienes gruesita. Y si quieres cambiarle la forma, ya sabes que simplemente con el cuchillo le das la forma que quieres que tenga, que te salga partida por la mitad, por ejemplo, que te salgan taquitos, pues le marcas más o menos cómo quieres que salga. Y así de esa manera, también, a diferencia de una máquina eléctrica, cuando hacemos esto, elegimos el ancho del taco. O sea que eliges hasta cómo quieres que te salga el taco de ancho. ¿Veis? Fíjate el taquito, fíjate cómo te sale perfecto para poder picar y acompañar, por ejemplo, si lo queremos acompañar, pues mira, voy a hacer un picadillo de tomate. Pues para hacer el picadillo de tomate, igual, con el cuchillo le marcas y así de esa manera, ya veis, marco el ancho del taco, fíjate el tomate, que las máquinas eléctricas no lo pican. Aquí lo picáis como si lo estuvierais haciendo con un cuchillo. Igual, fíjate, ni mancha. Las máquinas eléctricas, el problema que tienen es que están preparadas para trabajar con cosas duras, el hielo, el café, pero cuando queremos picar, por ejemplo, un tomate, no es imposible que salga de esta manera. Fijaos que sale con forma de taco. Esto normalmente habría que rematarlo con el cuchillo y con la máquina directamente te sale. ¿Veis? Otra verdura que es incómoda de picar por el volumen que tiene es la col. Aquí no importa porque si la verdura es grande, al principio, la cogemos con la mano y luego ya cuando queda poquito le ponemos el protector. Mira, por ejemplo, la col o la lechuga, es verdad. Fíjate la lechuga. Queremos hacer, por ejemplo, un cortecino con la lechuga. Voy a apartar esto por aquí para que lo podáis ver mejor. Vamos a poner esto aquí que no se nos caiga. Ya verás. Lo vamos a apartar por aquí porque ahora vamos a cortar un poquito de lechuga y vais a ver cómo corta la máquina la lechuga. Bueno, si hemos cortado un tomate rojo, pues la lechuga más fácil todavía. La lechuga siempre es mejor comprarla a iceberg porque es la más fácil de trabajar con ella porque si utilizamos la larga el problema es que hay que ponerle goma si al final es incómoda y con iceberg es suficiente y luego simplemente es elegir. Esta máquina está hecha para comer a la carta. Que cojas una verdura y no te importe si está fino, si está duro, si está blando. Si quieres cortar una lechuga, por ejemplo, y quieres hacer un cóctel o un sándwich vegetal, la puedes cortar súper fina. Es el trabajo que te traería con el cuchillo. Si lo quieres hacer más grande, pues esto es como un grifo. Eliges, abre cierras para que la máquina se vaya adaptando a lo que quieres comer en casa. Es igual como si tuvieras un pinche de cocina que te ayude. A ver, gruesito. Mira, pues ahora lo voy a acompañar con un poquito de tomate. ¿Veis la máquina? Cuando corta, siempre te corta la verdura entera. Pero si yo, por ejemplo, voy a hacer una ensalada, ¿veis? Por ejemplo, este sería el tomate cortado entero. Y yo, pues que para la ensalada me gusta partido por la mitad. Pues acordaros siempre de marcar la verdura antes de pasarla por la máquina y así de esa manera el tomate ya sale directamente partido por la mitad. ¿Veis? O igual si lo queréis hacer en cuartos y cuando querráis aprovechar la verdura, ¿veis? Este botoncito de aquí suele que apretarlo cuando queréis aprovechar la verdura. Lo voy a poner así, ¿veis? Siempre desde arriba de todo y ahora como paso y no corta verdura, lo que hago es apretar para que la máquina pueda aprovechar la verdura. Fijaos qué suave es que no hay que hacer ni fuerza para cortar. Es súper suave. Esas personas que tengan problemas en los brazos o en las manos que no tienen fuerza para trabajar, pues esto no hay que hacer fuerza. Mucho más cómodo. Vamos a ver qué más podíamos cortar aquí que fuera... Bueno, es verdad. La cebolla en grano de arroz. Mira, las máquinas a la hora de picar, por ejemplo, la cebolla, si la queréis picar en tacos, ya sabéis que esto siempre para picar en tacos se pone la posición de las patatas fritas, porque de esa manera solo es simplemente con el cuchillo cogemos y tenemos que marcar la verdura de esta manera y de esa manera marcamos el ancho del taco. ¿Veis? Normalmente todas las máquinas de cortar verdura tienen el problema de que solo la pueden picar gruesa. Cuando queremos la cebolla muy picadita, el problema que hay sobre todo es que la cebolla sale aguada. ¿Veis? Las máquinas estas como trabajan por finura, no trabajan por ciro, la verdura no la estropea. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un picado pequeño, simplemente tengo que ponerle, ¿veis? la cuchillita esta pequeña. Y no hace falta marcarlo, fijaos, la cebolla en grano de arroz, con lo que cuesta hacerlo, que esto normalmente se hace con cuchillos que se le llaman cuchillos cebolleros, la cebolla te sale perfecta y no te da tiempo ni a llorar. La tienes lista y preparada para, por ejemplo, unos mejillones al vapor, por ejemplo. Bueno, vamos a cortar los que más, por ejemplo, una tarta de manzana, tienes que cortar la manzana para una tarta de manzana, ¿veis? Esto pincharíais lo que sería la manzana del protector y la quieres cortar finita y simplemente, directamente la vas pasando y ahora tienes finita. Para esa tarta de manzana vamos súper rápido. La col, por ejemplo, si la queréis cortar también finita. Si la queréis gruesa o, por ejemplo, si la queréis picada, la col, la diferencia de, por ejemplo, una patata o una cebolla que es más durito, esto, ¿veis? No hace falta marcarlo. Si yo quiero picar una col, simplemente le pongo la posición que quiera, la pequeña, si quiero un picadito pequeñito y si quiero la grande, pues la grande. Fijaos, una persona que no está acostumbrada a manejar un cuchillo que simplemente pasando una cola así, como el que no sabe tocar una guitarra, ya te va saliendo esa verdurita ya picadita rápidamente, pues vamos, es una ventaja increíble. Es como el que va andando y se compra un coche súper rápido a la hora del manejo y aparte es fácil porque al ser automática solo pulsas y giras y ya estás cambiando de forma de cortar. Vamos a ver, voy a picaros, por ejemplo, a cortar la naranja, es verdad, la naranja, las verduras que son líquidas también. Esto podéis cortarlo, fíjate, si quieres cortar también finito una naranja, imagínate los cortes estos, qué precisión tienen las máquinas estas a la hora de cortar, mira qué finito. ¿Veis? Si ahora, por ejemplo, yo lo quiero hacer porque, por ejemplo, tengo un bar o un restaurante y necesito que me salgan partidos por la mitad, pues lo que hago, ¿veis? Lo marco por la mitad y así directamente, ahora como lo quiero un poquito más grueso, solo le tengo que poner la posición del grueso. Imaginaros la cantidad de máquinas que me harían falta para hacer este trabajo que simplemente estoy haciendo con una máquina y regulándola, como si fuera una llave inglesa. Pulsas y cambias. Patatas fritas, picado grueso, fino, patata paja, rodaja gruesa y vuelto a empezar otra vez. Patata frita, cortecino, patata paja, rodaja gruesa y patata frita. Ahora vamos a pasar a limpiar la máquina, ¿vale? Y os voy a enseñar unos accesorios que son tan importantes como la máquina. La limpieza de la máquina es muy sencilla, porque está pensado para que también la limpieza sea fácil. Al no tener que desmontar las cuchillas, pues ya no tenemos el peligro de cortarnos cuando estamos limpiando la máquina. La máquina se limpia igual que un cuchillo o que un tenedor. No hace falta secarla. Simplemente la dejáis ahí, que se seque sócola y si la queréis secar, vamos, pero vamos, no hace falta. La podéis meter si queréis al lavavajilla. ¿Veis la máquina? Los plásticos de los que está hecho la máquina están hechos de plástico de tinte natural. El tinte natural significa que si yo cojo la máquina y la parto por la mitad es amarilla por fuera y amarilla por dentro. Nunca se os va a ir el color a medida que vayáis trabajando con la máquina. Y luego, los plásticos, es importante, todos los plásticos que se trabajan en este tipo de máquinas son rígidos. Estas máquinas están trabajando con plástico flexible. Doblan, pero no parten. Que eso quieras o no, se agradece a la hora de trabajar que tenéis una máquina potente. Bueno, voy a limpiar la mesa y os voy a enseñar los accesorios que van de regalo. ¿Ves? Y ahora en un momentito enseñamos los cuatro accesorios que son tan importantes como la máquina porque a la hora de trabajar vais a poder hacer cosas que normalmente, pues, que no podéis hacer lo que tenéis en casa. Por ejemplo, mirad, os voy a enseñar un rayador. Una maravilla de rayador porque estos rayadores están pensados tanto para los que sabemos rayar como para la gente que no sabe rayar, que hay muchas. Mirad, la primera ventaja que tiene así es que lleva guías. Estas guías están pensadas para la gente que no sabe rayar. Aunque a la hora de rayar, rayar tiene su arte. Rayar una verdura no es cogerla y frotarla así directamente. Mirad, ahora os voy a enseñar. Mirad, voy a acercar el pelador porque voy a pelar, voy a hacer una ensalada de zanahorias. Una de las ventajas que tiene, fijaos, por ejemplo, el pelador. Ahora luego lo enseñaré mejor porque tiene unas ventajas que se han cambiado bastante. Fijate a qué velocidad. A comparación de un cuchillo, puedo ir rápido porque un cuchillo, el problema que tiene es que si va rápido te puede cortar. Esta es la ventaja que tiene es que no corta. ¿Veis? Puedes pelar una zanahoria, luego pelaré un tomate y eso para que lo vea mejor. Os voy a enseñar el rayador. ¿Veis? Cogemos la verdura y la partimos por la mitad porque si soy una persona que no estoy acostumbrado a rayar, es mejor siempre utilizar el protector, ¿vale? Para trabajar mejor. Mirad, para rayar, los rayadores, normalmente la gente siempre no se suele gastar mucho dinero pero en un rayador y es un fallo porque los rayadores, bueno, valen dinero. Estos rayadores se le llaman rayadores de presión porque son rayadores que son muy abiertos. Te permiten hacer un rayado muy grueso. Fijaos, un rayador normal y corriente pues no puedes meter un cuchillo. Eso es lo que te permite a la hora de rayar es que el rayado salga más cortito. ¿Veis? Siempre se pone a lo largo la verdura. ¿Veis? Así. Una persona que no sabe rayar, por eso digo que si no sabe rayar siempre mejor utiliza el protector. Una persona que sabe rayar, aunque tenga un rayador bueno, nunca sabría rayar. Una persona que no sabe rayar tiene la manía de rayar así. Claro, entonces cuando llega a casa pues dice, madre mía, vaya rayador que me he comprado. Esto raya fatal. La culpa a lo mejor no es del rayador, lo que pasa es que la persona tiene que saber rayar. Estos rayadores, si os fijáis, hacen un rayado muy grueso pero si no sabes colocar la verdura, ¿veis? Pues no te queda bien. Siempre para rayar, las personas que ya estamos acostumbradas a rayar en un restaurante, ¿por qué sale en un restaurante diferente? Porque los rayados se hacen a lo largo. ¿Veis? De esta manera. Lo que pasa es que claro, rayar así, hay que tener mucha práctica para rayar con la mano y aquí como lo que no queremos es que tengáis un aparato que sea seguro en todos los aspectos, pues al llevar las guías no vais a tener el problema ese. Cogéis vuestro rayador, pincháis vuestra zanahoria así y así de esta manera os despreocupáis de los dedos, de las uñas, de las manos, de todo. ¿Veis? Pincháis la verdura y el resto simplemente frotad de arriba hacia abajo. Fijaos que a lo largo sale el rayado, que es el típico rayado que podéis encontrar en cualquier restaurante. ¿Veis? Lo que pasa es que claro, en casa os va a salir muchísimo más barato. En vez de comprarlo, pues ya lo tienes ahí rayadito. Bueno, os voy a enseñar otra cosa buena. Por ejemplo, a la hora de rayar queréis hacer una sopa de verdura, por ejemplo, pues esto te permite hacer un rayado mucho más grueso. Darás cuenta que por ejemplo una sopa de verdura de sobre no es lo mismo que te hagas una sopita de verdura a tu gusto rápidamente. ¿Veis? Que esto la diferencia que hay de una sopa de sobre a esto es que esto tiene toda la vitamina, no está deshidratado. Luego aparte, otra cosita buena que tiene, aparte de rayar con esta comodidad, que podéis rayar el queso, la almendra, el huevo duro, el chocolate, cosas duras. Mira, por ejemplo, si tienes que hacer un día la patata para el bacalao, la patata nido, es una patata que es muy cara, se venden frascos. Con estos rayadores, se puede hacer con un rayador convencional, no, estos rayadores, como vas con el protector y no te importa si la verdura es pequeña o grande y aparte el protector te permite empujar cuando la verdura está dura, tienes que hacer una patata para el bacalao y en vez de gastarte ahí tres euros y pico con una patata así, pues haces en casa que te va a salir tan barata como las demás. Fíjate que el resultado frito ha estado buenísima. Ahora os voy a enseñar un truquito, ¿veis? Si por ejemplo tuviéramos que hacer una salsa de tomate, voy a coger un tomatito, esto va muy bien para las personas que no están acostumbradas a trabajar en la cocina porque claro, tenéis que hacer una salsa de tomate, tienes que hervir el agua, pelar el tomate, sacar la batidora, de que simplemente le sacáis la punta al tomate y lo frotáis por el rayador, ¿veis? Y en un momentito vais a tener esa salsa de tomate, un tamizado perfecto, la piel que es lo que molesta queda detrás y vas a tener una salsa de tomate vamos, hecha al instante, si quieres por ejemplo para untar en una tostada, por ejemplo, haz de que calidad a la hora de hacer que en esto no tienes que tocar ni la batidora, directamente tienes una salsa de tomate rápidamente. Otra cosita más que os voy a enseñar, vamos a ver, lo voy a hacer con un ajo porque para la hora de picar un ajo, vamos a ver si tengo un ajito por aquí a mano, mira, aquí tengo un ajito, si donde tenéis que picar un ajo, ve a lo que forma más sencilla, es un truquito, le quitáis la punta al ajo y lo flotáis por el rayador, ¿veis? Y de esta manera vais a poder picar y pelar un ajo al mismo tiempo, fíjate como sale el ajito picadito, la piel, que es lo que molesta, los rayadores de presión pues tienen la ventaja de que al llevar el dibujo por fuera en vez de por dentro cuando vas pelando la verdura la piel se va quedando detrás y así de esa manera vas rayando cómodamente y no tienes ni que pelar el ajo y la limpieza también es igual, al grifo del agua o lavavajillas. Bueno, voy a enseñar dos accesorios de decoración que son también muy importantes que con esto lo que vais a hacer son las típicas patatas de aperitivo que normalmente se compran de bolsa. Mirad, vamos a pelar la patata con el pelador, ¿veis? El pelador para pelar es muy sencillo de manejar, supongo que ya mucha gente los conocerá estos tipos de peladores pero estos peladores tienen una ventaja a diferencia de los demás. Mirad, por ejemplo, los plásticos son flexibles, al ser flexibles pues te permiten si tienes una verdura que sea muy dura pues que puedas apretar que no se te parta el pelador cuando estás trabajando con él. Luego, la cuchilla. La mayoría de peladores la gente los compra baratitos luego aparte pelan fatal. Estos peladores llevan la cuchilla a hacer inoxidable y luego aparte si queréis limpiarlo bien se pueden hasta desmontar para poderlo limpiar bien. O sea que es un pelador de primerísima calidad que no solo sirve para pelar patatas esto tiene una potencia bastante grande. Fíjate lo que cuesta pelar un pimiento con un cuchillo de la suavidad a la hora de solo le quita la primer capa no le quita más. Mira, por ejemplo, el de vino por ejemplo que mucha gente a la hora de pelarlo amarga te quita la primera capa y así de esa manera pues a gente que le gusta ahorrar y no le gusta tirar mucha piel pues esto te permite que no vayas tirando mucha piel tú vas pelando cómodamente. Mira, este pepino lo voy a dejar aquí porque también os lo voy a enseñar con el decolador. Si alguna vez estáis pelando y encontráis un puntito feo o un ojito con el ahuecador le quitáis los puntitos feos que podáis encontrar así y si lo está utilizando un niño no tiene la necesidad de tener que ayudarse con el cuchillo así de esa manera lo puede utilizar todo el mundo ¿veis? Con la parte derecha con el ahuecador. Bueno, una vez que ya tenemos limpia lo que sería la patata este accesorio lo podéis utilizar con cualquier tipo de fruta o verdura mientras sea sólida ¿veis? El manejo es muy sencillo. Si le damos siempre en el mismo sentido de la marcha las patatas más conocidas que hay así el aperitivo que la gente conoce más son las patatas onduladas ¿veis? Aquí la podéis hacer igual. Fijaros bien cómo sale onduladito esto igualmente lo podéis hacer por ejemplo con un calabacín para rebozar y lo queréis hacer de una forma especial esto por ejemplo a nivel de hostelería en un restaurante pues no es lo mismo servir una rodaja normal y corriente que la puedes hacer así ondulada que al cliente siempre le llama la atención pero hay siempre recursos para todos fijaos os voy a enseñar un truquito si en vez de llevarlo siempre igual que sale ondulado hacéis esto subís y le vais dando una para un lado y otra para otro en vez de darle siempre en el mismo sentido de la marcha lo que vamos a conseguir va a ser que salga con agujeritos ¿veis? fíjate lo bien que te puede quedar un plato de esta manera vienen invitados a casa y no sabéis de qué hablar pues con esto seguro que vais a hablar bueno vamos porque claro no todo el mundo come patata con agujeros es que esto ni se vende fijaos como sale con la patata perfecto lo voy a poner aquí para que se vea un poquito mejor y lo voy a enseñar también la parte de abajo el trinchador que esto es lo que os va a permitir a la hora de trabajar es poder hacer una decoración ya más personalizada ¿veis? voy a coger con la máquina y necesito hacer unas rodajas pues simplemente le pongo en la posición patata paja rodaja gruesa y ya tendría lo que sería la rodaja ya cortadita ¿veis? mira fijaos si le doy le podéis dar la forma que quieras le puedes hacer como si fuera una patata rizadita pequeña por ejemplo de esta manera así que no se me caiga ahí ¿veis? puedes hacer un rizado por ejemplo para navidad si nunca sabes qué presentar pues mira puedes hacerlo con una patata fritita y puedes hacer un pinito ¿veis? ahí lo tenemos puesto esto lo podéis hacer con cualquier tipo de fruta verdura lo podéis hacer con un pepino con un calabacín mientras sea fruta y verdura que sea sólida lo vais a poder hacer y el último accesorio que va de regalo es este de aquí muy importante también porque esto lo que nos va a permitir va a ser que a la hora de emplatar pues tengamos una decoración rápida y que impresiona a la gente siempre tiene que ser fruta y verdura que sea sólida ¿veis? se enrosca como si fuera un tornillo muy sencillito de manejar lo que pasa es que el resultado ya veréis y luego le damos vueltas de esta manera y esto con cualquier tipo de fruta verdura que sea sólida imagínate si alguien viene a casa y ya le sorprendes con una patata con agujeros imagínate si se la pones así pues se va a quedar alucinado seguro mirad ¿veis esto? para freírlo si lo queréis freír o presentar en un plato poned por ejemplo mira si esto fue un huevo frito todo el mundo pone las patatas a un lado pues con esto si quieres puedes poner las patatas alrededor del huevo por ejemplo que esto impresiona bastante y tienes un accesorio que te permite una decoración rápida cómoda y fácil y luego impresionante porque esto no todos los días uno come patatas de esta manera ¿vale? bueno pues esto es lo que es la máquina ¿eh? y ahora ya está ya hemos terminado yo creo que ya lo he enseñado más o menos todo lo tuyo es hablar lo mío es hablar el que no para hablar nada es que campeón estás hecho estoy hecho un máquina yo si quiero recordarles una cosilla que es que las primeras personas que llamen van a tener acceso ya que tenemos la palabra a estos pequeños regalos que tenemos a estos pequeños accesorios que vienen con el cortador de verduras y bueno ya lo único que cabe decir es que lo disfruten que seguro que lo van a hacer que aprendan poco a poco poco a poco es una máquina que aparte no hace falta saber manejarla mucho es muy fácil el manejo y al ser automática la verdad que si no lo saben manejar es que son muy torpes bueno pues poco a poco con práctica van a ser verdaderos profesionales verdaderos afinitas van a ser no serguillanos pero pequeñitos bueno pues Miguel muchísimas gracias por haberte tenido aquí encantado y ustedes ya saben solo tienen que llamar al teléfono que tienen en pantalla y disfrutar de este cortador de verduras con estos regalos tan estupendos hasta luego